Esta semana la línea Black Series cumple 9 años y en este vídeo te voy a decir qué es lo mejor que ha pasado pero también qué es lo peor que ha sucedido durante todo este tiempo. Ninguna línea de figuras tiene tantos años en el mercado, ni la línea Kenner original, es más, ni siquiera la Vintage Collection. Estamos hablando que tiene 9 años vigente, además no ha habido otra línea que saque tantas figuras a la venta. Estamos hablando de que tiene 538 figuras hasta el día de hoy, eso promedia 58 figuras por año, eso significa que son casi 5 figuras al mes. Como te dije, ni la Kenner, ni Power of the Force, ni Saga, ni Legacy han sacado tantas figuras a la venta. Además de que se trata de una línea que dentro de su colección tiene más sublíneas. Nos entregaron archive, credit collection, grafito, tenemos las de 40 aniversario, tenemos los centerpieces, las primeras ediciones, las gaming grades. En fin, es una colección muy, muy completa. Y como te dije al principio del vídeo, te voy a decir qué es lo mejor y qué es lo peor que ha pasado durante todo este tiempo. Pero antes de continuar, si eres nuevo por acá, te encargo que te suscribas y que actives la campanita para que recibas todas las notificaciones cuando subamos un vídeo nuevo. También, si te gusta este tipo de contenido, déjase poderosísimo like. Bueno, en esta ocasión vamos a empezar por lo bueno, vamos a cambiarle un poco la dinámica. Creo yo que uno de los primeros puntos a resaltar es la escala. Desde hace 9 años, Hasbro con Black Series nos presentó la escala de 6 pulgadas. Y esto fue algo completamente nuevo para todos los coleccionistas de Star Wars. Durante más de 30 años estuvimos acostumbrados a solo tener la línea de 3.75, esas pequeñitas. Y bueno, de repente llegan estas y simplemente ¡wow! El usar esta escala tiene muchas ventajas. Una de ellas es el detalle que se puede lograr en el esculpido del rostro, en teoría. Porque sí, definitivamente sé que hay unas que les ha fallado tremendamente. Pero en teoría, al tener más área, es más fácil para los diseñadores poder imprimir los rasgos característicos tanto de los actores como de los personajes que han salido únicamente en series animadas. Además, la escala nos permite tener figuras con más articulaciones. Mientras que las Vintage Collection cuentan hasta con 16 articulaciones, las Black Series pueden llegar a tener 23 o 24. Lo cual significa que puedes posarlas mejor. Otra de las grandes cosas que esta línea ha logrado es que muchos se inicien en el pasatiempo del coleccionismo. Al ver esta nueva presentación en el mercado, muchos se han animado por comprarlas. La verdad es de que también otros que habían dejado de coleccionar retomaron el pasatiempo por esta línea. Definitivamente son figuras muy atractivas y creo que han jalado tanto nuevos coleccionistas y sobre todo coleccionistas jóvenes. Lo que me lleva al siguiente punto, ya que otra de las cualidades que tiene esta línea es que son muy fáciles de conseguir. Al ser la línea de figuras de acción más importante que tiene Star Wars, la distribución es mejor. Lo que nos muestran más en los supermercados y tiendas son las Black Series y no tanto las otras líneas. Entonces eso las vuelve más fáciles de conseguir y eso ayuda mucho al punto anterior. Y otro de los puntos importantes a resaltar es la presentación. A diferencia del clásico cartón con la burbuja al frente, esta desde el inicio nos presentó una caja con la cual se facilita más la exhibición de la figura. Y es aquí en donde creo que muchos coleccionistas que no sacan a las piezas de sus empaques se vieron muy beneficiados ya que también acomodarlas y lucirlas es mucho más sencillo que las Vintage Collection o bueno, la de los empaques tradicionales. Y eso atrajo a muchos coleccionistas. Ok, y te prometí también tener los puntos malos y yo sé que a muchos les interesan más los puntos malos que los buenos. Yo creo que una de las peores cosas que tiene la Black Series son las exclusivas. Pues bueno, para nosotros que vivimos fuera de los Estados Unidos, esas caen a nuestras manos sí o sí a través de un revendedor y no siempre de uno bueno. Como te digo, se vuelven muy caras, se vuelven difíciles de conseguir y pues eso ha hecho que decaiga un poco el ánimo del coleccionista. Otro de los puntos negativos de esta colección son los Rip Packs. No me refiero a los Rip Packs como los que incluyen dentro de las presentaciones Archive o incluso de las del 40 aniversario. Yo lo veo como una posibilidad más para poder conseguir una figura difícil que salió a la venta tiempo atrás y que actualmente, pues bueno, es complicado. Sobre todo Archive que nos ha traído clásicos de la línea que ya no se podían conseguir. Bueno, tenemos una oportunidad más con esta línea, pero esos son Ripacks buenos. A los que yo me refiero son, por ejemplo, los que hacen con el Mandalorian o con Boba Fett. Ya no saben ni qué ponerle encima, simplemente repintan la figura y la reempacan. Bueno, ahora los Play Sets. Mientras que la Vintage Collection o incluso otras colecciones a lo largo de la historia han tenido Play Sets para poder usarlos como diorama y exhibir mejor las figuras. Bueno, simplemente en Black Series no se nos dio. Solo tenemos uno, que es el de la cantina, que fue el que se vendió hace ya de un tiempo, en donde viene Pondababa, el Dr. Evasan y Obi-Wan. Y es un fragmento de la cantina y si quieres tener más tienes que comprar las dos. Bueno, creo que sería importante tener más, sobre todo porque las Black Series en este preciso y justo momento, pues para exhibirlas nada más tenemos las repisas. Realmente no tenemos ningún tipo de escenario en donde podamos posarlas y lucirlas mejor. Así es que sí, estamos escasos de Play Sets en Black Series. Otra cosa es que casi no hay vehículos. Esa es una de las cosas que creo que más queremos los coleccionistas. Vehículos para escala de 6 pulgadas. Solo tenemos 6 hoy en día. El último que apareció fue un exitazo, que fue el Snow Speeder. Y se vendió muy rápido. Pero no han sacado más. Y puedo entender un poco la razón. Al ser una escala más grande, pues se vuelve un artículo impagable, tanto para la producción como para el cliente. Además que tendríamos problemas de espacio. Pero creo que hay vehículos que bien podrían hacer, que no son tan grandes. A ver Hasbro, si se te ocurre hacer un Jedi Starfighter. Es buen tamaño, ¿no? Y bueno, un punto que actualmente todavía no es algo que juegue en su contra, pero que en los próximos meses lo será, es la presentación. Si te había mencionado que la presentación era uno de los puntos buenos de la marca. Bueno, creo que con la nueva presentación sin ventana plástica vamos a sufrir un poquito. Porque efectivamente, algo atractivo de la línea era justamente eso. Las cajas, podías ver a la figura, podías acomodar la figura, podías incluso sacarla del empaque y volverla a poner y luce genial. Pero ahora, con las nuevas presentaciones que están proponiendo sin ventana, pues no vamos a tener eso. Siento que nos va a quitar algo importante, sobre todo para esta colección. Porque como te lo dije hace un momentito, el empaque era parte de cerrar el trato con esto. Y ahora, ahora va a cambiar. Entonces, será muy interesante ver lo que ocurrirá en los próximos meses. Y hasta el día de hoy, desde hace nueve años, Black Series se ha convertido en la línea más importante del coleccionismo de Star Wars. Aunque nos duela, esa sí es la más popular, es la más vendida. Y últimamente he escuchado a muchos coleccionistas decir que ya se retiran de la Black Series 6 pulgadas. Que ya, que ya no más, que ya no la aguantan. ¿Por qué? Porque no pueden seguir el paso de los estrenos. Si me regreso al principio, a los números que te daba al principio, que estamos hablando que sacan prácticamente cinco figuras al mes, es difícil continuar. Definitivamente, es difícil seguirlo, sobre todo cuando tienes responsabilidades de adulto. Pero, antes de que llegues al punto de decir y estar convencido de que ya no quieres seguir coleccionando porque es difícil seguirles el paso, yo te recomiendo que en lugar de estar buscando las nuevas exclusivas, te pongas a ver qué es lo que tienes en tu colección y cómo vas a estar buscando algo nuevo si no tienes figuras tan importantes como Vader, el Gamorreano o incluso Jajar Binks. Yo te recomendaría que en lugar de tratar de estar a la par de la colección, mejor te dediques a encontrar esas figuras que son las indispensables de Black Series. Y te prometo sacar un video diciéndote cuáles son las Black Series que todo coleccionista debería de tener. Ahora, por favor, cuéntame tú qué es lo que piensas de esta línea. ¿Te gustan las colecciones o como muchos ya estás harto? ¿Cuántas tienes? Todo lo que quieras, platícamelo aquí abajo en la caja de comentarios. Mis queridos Wampas, les agradezco mucho haber llegado hasta acá. No se olviden de visitar lacuevadelwampa.com, dejarnos ese poderosísimo like y nos vemos en el siguiente video.